La unidad de hospitalización a domicilio es una alternativa asistencial válida a la hospitalización convencional. Actualmente, tenemos protocolos establecidos con múltiples especialidades. El año pasado se beneficiaron de nuestros cuidados cerca de 2.600 pacientes. El 35% de estos pacientes son paliativos, oncológicos o no, y que precisan de unos cuidados avanzados a nuestro cargo. Los pacientes paliativos son pacientes que necesitan una visión muy amplia y generalmente necesitan un equipo multidisciplinar para su atención. En la unidad de hospitalización a domicilio tenemos el personal médico muy cualificado en la asistencia a pacientes paliativos avanzados. Tenemos una enfermera de gestora de casos que se dedica exclusivamente a estos pacientes. Tenemos una psicóloga en la unidad. Significa que la respuesta va a ser rápida, eficaz y de calidad. La pandemia ha permitido poner en valor el trabajo que durante muchos años están realizando las unidades. La mayoría de estos pacientes que precisaban de un seguimiento en el domicilio, ya sea COVID o no, se pudo dispensar gracias a la existencia de nuestras unidades. Cada vez mayor número de especialidades se suman a la derivación de sus pacientes para seguimiento a nuestro cargo. Esto garantiza que tanto pacientes y familiares puedan recibir toda la atención médica que precisan en los domicilios, con todos los beneficios y garantías que esto nos puede permitir. A primera hora recibimos las interconsultas de las diferentes especialidades dentro del hospital, atención primaria y residencias. Estas interconsultas se gestionan de forma rápida. Contactamos tanto con el médico responsable o como los familiares en función de las necesidades de cada uno. Hacemos unas sesiones a las ocho y media conjuntas con enfermería, con psicología y con los médicos de la unidad para establecer una prioridad en el orden de acción y un flujo de visitas en el domicilio en función de las necesidades de cada paciente. El personal de enfermería prepara toda la medicación que se ha conciliado durante la sesión. Contamos con unas bombas automáticas especiales que nos permiten dispensar el fármaco a diferentes intervalos. La administración de esa medicación de forma periódica sin que haya un enfermero que esté yendo cada ocho horas, por ejemplo, al domicilio a administrar esa medicación. Eso, sin lugar a dudas, a nosotros nos ayuda mucho a la hora de planificar y gestionar la dinámica de la unidad. Gracias.